¡Hola a todos! ¡Qué sorpresa! Bueno, vamos a estar transmitiendo primero desde la comunidad, desde Closer, y después esto se va a publicar en el IGTV público, de mi cuenta pública, y esto se va a publicar después también en YouTube. Hola a todos, ¿cómo están? Lo estamos haciendo así, más fácil. Hola, hola a toda la comunidad que se está conectando. Y hoy vamos a transmitir con Ana la frecuencia de agosto, que me la venían pidiendo. Hola, ¿cómo les va, querida comunidad? Muy bien, vamos a esperar que Ana se conecte. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá ya es muy noche. Bueno, muy noche, son diez y media. Hola a todos. Muy bien, voy a ver si está conectada Ana. No, todavía no. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, como saben, estoy transmitiendo desde Jordania. Hola. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ahí está Ana. Bueno, ahí la voy a buscar a Ana. ¿Eh? Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? Acá, desde el otro lado. Cansada, imagino, es tarde ya. No, bueno, diez y media. Pero bueno, son tiempos así, ¿no? Sí. De cambio, de nuevo. De nuevo. Tengo que esperar unos segundos más. Bueno, vamos esperando un poco mientras todos van, están entrando todos los que están con vos. Hay gente que se sorprendió, dijo, están en vivo. Bueno, queremos decirles que estamos grabando desde la comunidad y que después lo vamos a poner en el IGTV público. Lo hicimos así, porque, bueno, estoy en Jordania, iban a invadir las preguntas sobre Jordania y no íbamos a darle lugar a la frecuencia de agosto, que es lo más importante. Sí. Agosto, agosto ya está, agosto ya, agosto se vino, agosto es un, lo voy a decir en términos, es un fotón. Más de la ola, de la onda de luz en la que estamos, sí, en la que estamos surfeando algunos y que se venía ya pulsando, espérate, la tengo a mi gata. ¿Qué pasa, Isis? Isis. Sí, Isis. Vamos a ver, Isis. No, no sé qué quiere, no, 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 es, es gata, rompe. Y la frecuencia, a ver, agosto es un movimiento más en esa onda de luz que se venía ya pulsando mayo, junio, julio sobre todo. Era muy claro, era muy claro, era muy claro cómo el pulso en junio había cambiado. Y agosto es, que ya se sentía hacia finales de julio. Y este, estamos atravesando estos, este portal de Leo que viene como muy claro, muy contundente, muy creador, porque agosto es lo nuevo, esto nuevo, nuevo. Esto que veníamos diciendo de lo nuevo, desde una nueva plantilla, desde el origen, desde una nueva esencia, que no era una renovación de algo que se había estropeado como reemplazo de algo viejo, sino como una reinvención, recreación original, agosto es el, como el puntapié, es el, la oportunidad de, de, más que oportunidad para algunos va a ser como una, no voy a decir obligación, pero como una inevitabilidad. Es como, no, ya, basta, no puedo darle, no tengo que pensar más, no tengo que estar esperando nada, es como, ya, no, no se va a poder evitar eso, por eso digo, como una, como una, y el movimiento que me reflejaba agosto era derrumbe, es el, el colapso, el pa, 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 es como la, la, el juego de dominó, las fichas caen, es como, es algo que ya no se puede evitar. Y más allá de que pueda haber derrumbe de realidades, derrumbe de lo que fuese, o saltos, más bien, porque es como si una, la presión de esa creación ya estuviera y, y pum, sale, por eso algunos quizás están sintiendo esto, y, y ahora voy a, voy a decir algo, porque agosto tiene esto de, de, de esta nueva versión de uno, esta nueva esencia que uno ya estuvo, y sobre todo estos últimos días, ¿no? Incluso, realmente, fin de, desde que se abrió el portal de Leo hasta ayer, te diría, uno ha estado, para quienes lo vivieron, en, 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 en un, en un, como un centrifugado, como una, como una aceleración de, para terminar de, de rever, aquel patrón o aquello que estaba quedando suelto, para que entonces, te puedas terminar de, de clarificar y, y decir, bueno, listo, ya está, no me importa más nada, esto es así, y, y me veo, me termino de emprolijar el último pelo suelto, ok, va para acá, listo, ya está, y ahora, a salir, y, 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 y tiene que ver con esta, eh, la claridad es algo que estuvimos trabajando mucho, eh, y, tiene que ver también con, con una, eh, no sé si es coherencia la palabra exacta, pero tiene que ver con una, eh, en realidad es una, eh, in, integración de frecuencia, como que esa ola termine de, de pulsar, de realmente, y que no tenga ningún, ningún pico de distorsión, y que no tenga nada que lo trabe, entonces uno puede fluir, realmente es un, un fluir en esa, en esa entrada, eh, a la nueva energía que se tiene que empezar a expresar en, en agosto, para los que, están resonando con el mensaje, para los que, todavía no están en este lugar, y no son muchos, los que van a estar en este lugar, o sea, la mayoría no va a estar en este lugar, la mayoría, a lo mejor, están pasando, eh, noches oscuras del alma, algunos están abriendo, eh, entonces esta recreación, para los que están, este mensaje va a ser, como, súper claro, y no tiene, eh, lo que tiene es una, es, es, es como, un, un final de historia, y desde un lugar de esencia, que ya ni siquiera, se remite a tu historia, a, no se remite a Ana, esto ya va, más allá, va más allá, es, es, es como si fueses vos el, el canal de tu alma, y que ni siquiera terminás de, 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 de poder dimensionar esa, esa alma, empezás a sentir realmente el infinito en vos, expresándose, eh, porque no, ya no, no responde a nada, tampoco responde a nada de lo que vos te hubieras podido imaginar que ibas a estar siendo o haciendo, esto es como, realmente un rom, un, 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 una ruptura de molde, eh, por eso no hay acá ya, eh, en esta creación, en esta creación que uno estuvo, eh, habilitando a lo largo de todo este último tiempo, sin ponerle forma, esto, esto fue lo más, eh, el, el trabajo realmente de maestría, porque uno no podía ponerle forma, tenías que dejarte hacer, y, y la forma empezó a aparecer, te digo, en el último tiempo, como, como, con mucha claridad, y ahora está como, clara, y entonces, para los que pasan, eh, llegando a ese momento de, yo digo, de pole position, eh, no se puede esperar más, eh, este es uno de esos momentos de, de puertas giratorias, en donde, sí, sí, acá, acá, esto, eh, acá es donde tengo que entrar, y, en el, en el, y lo voy a poner como ejemplo, voy a ponerme como ejemplo yo, te digo, así, sin haberte lo dicho antes, creo que este es el último live, en donde vamos a estar hablando de energías, de, de presentar la energía, porque yo me tengo que adecuar a, 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 a lo que, me voy a estar dedicando, que es todo el, el, la nueva plantilla del cuerpo humano, y todo lo que tiene que ver con la nueva salud, el desarrollo y la mutación del cuerpo humano. Entonces, ya no puedo, ya no puedo estar hablando de, de, de temas energéticos, desde, de, eh, que no hagan a esta, al cuerpo y a la, al, a este proceso. Claro, porque lo que estás diciendo, Ana, es que el proceso se vive a nivel cuerpo. Sí, sí, eh, por lo menos para mí, y, y cuerpo, y, y de forma contundente, eh, es como si uno tuviese que alinear todos los cuerpos y todos los campos y todos los aspectos de tu vida en eso. Es como, de repente sos un, un punto. Claro, un, no sé, sos un, un origen, ¿no? Entonces, por eso digo que no se puede, eh, este, este foco de agosto, eh, te va a hacer que te concentres en tu esencia, y eso va a transformar todos los, eh, todas las realidades de tu vida. En, 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 o sea, te va, te va a transformar y vos te vas a tener que mostrar de esa nueva forma en todos los, eh, aspectos de tu vida, desde todos los lugares, y eso va a generar como un, una nueva, una nueva identidad. O sea, el, 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 es como si tuviera, tuviera, creo que la, tiene que ver con orden, es como muy fuerte esta, me la están bajando como muy, eh, tiene que ver con un orden y tiene que ver con un, eh, con una alineación de, yo soy esta en todo momento, yo soy esta igual para todos, yo soy esta, la, la amiga, la hermana, la amante, la madre, la hija, la, la profesional, soy la misma. Es como si ya no hay, no hay excepciones, ya no hay, eh, 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 claro, la identidad. Casi como, como si, sí, y tiene que ver con también, eh, tu esencia, ya no se puede, eh, 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 bajar, porque, no, porque acá yo me tengo que casar, no, porque acá no puedo, no, ro, sol, tapónate anteojos, andate, andate a la sombra, pero el, el sol como que se tiene que, que mostrar, o sea, no se, no se puede tapar el sol, entonces, cuando uno empieza a hacer eso, eh, se hace un tema del otro. Entonces, si tu familia no te acepta, bueno, que se corran ellos. Si, si en tu trabajo no te aceptan cosas, bueno, será tema de ellos. Es ta, ta, ta. Es como uno se empieza a... A afirmar. Sí, a afirmar, y entonces no te, no, en inglés es compromise. Eh, no, 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 no comprometes tu esencia. No comprometes tu esencia nunca más. Entonces, al que no le gusta que se vaya, pero con una... Porque vos ya no... El, el, el... Claro, ya no te podés esconder más. No hay... No, exactamente. No, y no te... Y no te apagás o te desteñís, porque al otro le queda incómodo, porque al otro no, no te entiende. Y, 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 y esto tiene que ver también con este, con esta, eh, no solamente responsabilidad creadora, es, 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 es un reconocer uno. Uno se reconoce en su esencia. Entonces, uno ama esa esencia, uno defiende esa esencia, uno se convierte en esa esencia, y, y ya no estás pidiendo, o sea, el sol no va pidiendo disculpas, porque a alguien, a alguien eligió irse a la plaza cuatro años después de no haber tomado nunca sol, tirarse así a la una del mediodía, y después está a las seis de la tarde con la cara hecha una roncha roja. El sol no le pide disculpas. Ay, perdón, te quemé. Ay, tu responsabilidad que te tiraste ahí en la arena. Entonces, uno tiene que empezar a tener esa claridad de, de, de límite, de, ¿dónde está mi responsabilidad para conmigo? ¿Y dónde está la responsabilidad del otro para con él? Y, nada más. Es como, esto creo que va a cambiar mucho las, los vínculos y las interacciones y las formas, y también da mucho más aire y da mucho más libertad, a que cada cual también pueda elegir, y aprender a elegir dónde quiere estar, y aprender también de esa soberanía, empezar a ejercer esa soberanía. Tiene mucha de esta energía felina, ¿no? Como los gatos, los gatos. Sí, viene mi gata, me molesta, y ella se va y hizo lo que quiso hacer, y no, no, no andan pidiendo disculpas los gatos. No, no, nunca vas a ver un felino pidiendo disculpas por quién es. Son así. Sí, y agosto creo que nos está, para los que están en ese lugar, claro, tomar toda esa energía de, que también es una energía de envión, que se necesita, de pararse con valentía, y el coraje, sí, el coraje de, esta soy yo. Y no más, no más estar explicando, o no más sentir, sí, no más ser menos de lo que sos. Y esto de él, no, me tengo que callar, porque al otro le cae mal, o porque el otro no puede, porque el otro se va a enojar, o porque, o no sé cómo le va a caer al otro, o, o porque no quiero generar conflicto, o porque, es como, hay una, por eso, yo a agosto la sentía como, en realidad, a agosto la sentía como una enorme explosión, pero tipo, levantamiento, como si fuese un temblor, como pum, se levanta todo, y hace a todo saltar, como, tiene una energía así de, de liberación, de, se liberan todas tus, que son en realidad de uno, ¿no? Los bloqueos, y sale ese corazón, o ese poder creador, o esa, conciencia de uno, y dice, acá estoy, esta soy, desde ese lugar, es como muy, es el, por eso digo, es el puntapié, de, de toda una expresión, que tiene que ver con, la expresión, como, si fuese un renacer absoluto y total, claro, o llegar a, la imagen que me viene, Ana, es como, llegar a ese, a ese, a esa imagen que te mostró el sueño alguna vez, ¿no? Sí, o el inconsciente. Y mejor incluso, creo que, hasta mejor, es, es, es como si, empezaras a hacer tu verdadera esencia, una esencia que estás conociendo, porque hay un, por eso digo que es nuevo, nuevo, que, que, porque, hacia adelante, no hay nada creado, entonces, es como, claro, es, es muy, es realmente, territorio virgen, absoluto, y de una, virginidad que no, que no se conoce, ¿no se conoce en la tierra? No tiene, no tiene, no se conoce en la tierra, ok, no se conoce en la tierra, justamente, y gracias por agregarlo, porque, esto que empieza a avanzar, por ese, terreno virgen, es, lo divino en el cuerpo humano, entonces, es territorio divino, por eso, no se fue a achicar más, por eso, ese sol, que les decía, es, es tu alma diciendo, acá estoy, y, y esto es, y que tiene, por eso es una de las exploraciones de este mes, que trabajo, es la frecuencia de la locura, tiene mucho de, es que, si no la, bueno, esta es una de las cosas que, la tenía que sacar, y que, se despliegue, como se tenga que desplegar, me encantó, me encantó, una cosa es estar loco, y otra cosa es ser loco, ¿no? Sí, igual a mí me la van a abrir, yo sé que voy a empezar a trabajar, son, son como líneas que se empiezan a abrir para mí, que no, que no quiero ni siquiera condicionar, porque, claro, hay mucho, hay mucho para redescubrir dentro de ese mundo, pero la locura sí se viene, y hay, a todo nivel, pero, en la exploración, la quería apuntar a, a lo que es la, la locura del alma, que te va a llevar por estos, espacios, casi inauditos, porque las creaciones que vienen ahora, son, nunca antes vistas, nunca antes escuchadas, nunca antes expresadas, nunca antes vividas, entonces, en, en la historia de la humanidad, entonces, inevitablemente, hay que, hay que estar, hay que dejar esa locura, que te invada, porque es locura divina, acá, vos sos el, es como el, sos el, el escriba, es realmente el, el momento, cuando los, los, los grandes, los grandes creadores, hablaban de sus musas, que ellos no sabían cómo, terminaban pintando, o, o escribiendo semejante melodía, pero ellos tenían esa musa, bueno, es como si estuviéramos, con esa musa, ese nivel de creación, una locura, porque para mí, es el momento de las obras maestras, que tienen que ser sostenidas por el cuerpo, ¿no? ¿Qué se nos pide a nosotros desde nuestra humanidad? La entrega, la aceptación, el dejar ser canal, para que, bueno, eso entre, y, y seamos, seamos, seamos cuerpo para eso, ¿no? Bueno, seamos la voz, a mí me toca la voz, para que el alma, para que el alma, estalle, ¿no? Sí, se meta y, ¿no? Y uno, y que haga con nosotros lo que tenga que hacer, pero para eso, uno tiene que estar completamente vacío, y el trabajo, el trabajo realmente, por eso no digo que todos, no todos están en este momento, porque uno tiene que estar completamente vacío, y en conciencia de unión, para permitir que esa, esa energía, esa locura, ese poder, te entre en el cuerpo, y vos no quieras, trabarlo, no quieras frenarlo, por miedo, porque esto te va a levantar absolutamente todo, o sea, tenés que estar completamente limpio, no al nivel que vos creés, o sea, verdaderamente limpio, entonces, porque cuando esto entra, se te mete todo, hay una conversión, hay una transformación, hay una captura de vos, por completo, y, no puede haber ningún tipo de reacción, ni ningún tipo, y los miedos se meten, o sea, tenemos miedos metidos, en capas, que uno ni siquiera imagina que están ahí, ¿no? Por eso, los procesos son como graduales, y hay que ser bien consciente, y vivir cada una de esas capas que se van levantando, y dejar de resistirse, decir, otra vez a este tema, bueno, pues son patrones que te han acompañado, no a vos en tu historia, a la humanidad, sino a la evolución, algunos son patrones colectivos, exacto, y otros son de tu alma, que no sabes cuántos, los fractales que tiene cada uno de esos patrones, pero cuando hay entregas genuinas, y hay verdadera entrega, y uno se permite esos procesos profundos de muerte, se van como, uno va acelerando, ¿no? Y realmente en los últimos meses, realmente el 2020, 2021, fue un acelerador real, increíble, en todos estos procesos, que para el que estaba abierto, lluvia, lluvia de arcoiris, sí, totalmente, y entonces uno está terminando de abrir el cuerpo para poder recibir todo este poder, que no es un poder, realmente no puede haber ego, porque es un poder que te puede matar, o sea, literalmente, te puede terminar en el hospital, te puedes terminar en el hospital, porque es una energía que te va, por eso insisto, la locura, porque es una energía que viene, y creo que lo dije, creo que lo dije en algún live con vos, en junio, en julio, íbamos a ver un momento en donde la gente iba a hacer un clic, iba a cambiar completamente, que de repente eran otros, bueno, es esto, entonces, para que uno pueda mantener la conciencia de su propia transformación, decir, uy, me estoy terminando, estoy convirtiéndome en otra persona, y no perder esto, dejar que esa locura te invada, pero que no te, que no te deje tocado, y que no puedas ser ese nuevo, se requiere, se requiere un maestría, obviamente cada uno lo va a recibir en el nivel en el que esté, de acuerdo, a mí se me viene la figura del holograma de cada uno, ¿no? Viste que el holograma está mucho más adelante que nosotros, entonces, a mí me pasó estando acá en Jordania, y empezar a recorrer las calles del pasado, y la que estaba recorriendo en este momento era el holograma que me había acompañado en ese entonces, fue interesante descubrir eso, porque bueno, es interesante también, ¿no? estar en sintonía con eso, para que... Este, mira, me metiste el otro tema que había anotado, eran, sí, perfecto, ya había mencionado, hice un video, creo, la semana pasada, y hablé del aburrimiento, que muchos quizás, bueno, ese aburrimiento es eso, es sentir desde un lugar humano que esa realidad que estás viendo ya no es, pero lo que te está pasando es que justamente tu holograma se fue, tu alma está en otro, por eso sentís el aburrimiento, sentís ese vacío, porque ya no hay vida para vos ahí, por eso lo ves como un reflejo, y la realidad se te refleja como que no tienen vida, pero en realidad no es que las personas que ves no tienen vida o esa realidad, es que vos no estás ahí, vos ya no estás ahí, o sea, quedó tu, tu cuerpo físico está ahí, que tiene un delay, es decir, ah, pará, no, tengo que correr, e irme, y volverme a pegar con ese holograma, volverme a compaginar, pero uno lo va a, el tema del aburrimiento es como súper claro, entonces uno tiene que, si empieza a ocurrir ese aburrimiento, es porque hay algo creándose nuevo, y es donde uno tiene que hacer el trabajo de decir, pará, entonces, ¿dónde está acá? Y ahí es donde en ese gap entre el aburrimiento y lo nuevo, te vas a encontrar con todo lo que vos tenés que, de distorsiones que vos tenés que ir atravesando, y los miedos, ¿no? Entonces, ese es el proceso, de ir al encuentro de vos mismo, en tu nueva versión, va a ser, va a estar de acuerdo, va a estar alineado con, con esa apertura, con esa entrega, y bueno, será más o menos, largo, profundo, en función de también, lo que sea que te demande, atravesar ese gap, pero ese es el salto, que uno tiene que, que hacer, y es, nadie lo puede hacer por vos, acá no hay técnica, acá no hay terapeuta, por favor, esto es de ustedes, si no entienden esto, están repitiendo, y de vuelta, de vuelta en el loop, esto es un salto, no es un loop, esto es absolutamente personal. Escúchame Ana, y en este proceso, lógicamente que te acompañan los guías, porque uno tiene acompañamiento de los guías, para bueno, porque es un salto cuántico, es un salto cualitativo, cuántico, entonces bueno, hay asistencia, para este proceso. Sí, pero es una asistencia muy personal, y además creo que a esta altura, ya los guías, van también transmutando, a medida que vos los vas integrando, porque vos entendés que esos guías, son aspectos tuyos, percepciones tuyas, que todavía no estás preparada, a reconocerlos como que sos vos, entonces uno los sigue viendo de afuera, pero lleva un momento en que ya no los ves más, porque empezás a ser vos, entonces también hay que, la guía es siempre adentro, y esa guía te va a habitar en el corazón, y de ahí va a pulsar todo, o sea, hay un punto en donde ya no ves nada, no estás acompañada, o sea, no estás acompañada, porque fuiste como, y es muy, creo que a medida que uno va avanzando en esa integración, se hace mucho más, no sé si es sutil la palabra, pero como, en realidad, ese saber, o esa visión, va unificándose en todos los planos, la mente, el corazón, y el espíritu, que sería esa guía, se van como, uniendo en una sola voz, y entonces es, sos vos, o sea, sos vos que sabés, sos vos que sentís, sos vos que ves, pero es, es como, no hay, no, no hay, no hay, no hay separación en esos planos, y entonces no hay, no hay duda, no hay duda, no hay, no hay temor, y vas a sentir esa, lo que va, lo que sí te va a rodear, es esa, magia creadora, aunque no tengas la menor idea, de cómo se va a dar, ni por dónde ir, porque te va a pasar eso, o sea, acá es como, esto es como, en total confianza, con, en total confianza, porque no vas a saber nada, no vas a saber cómo se va a lograr, cómo vas a llegar, pero te va a rodear esa, esa magia, o esa, ese entusiasmo, esa locura, creadora, y que te va a ir guiando con estos pulsos súper claros, de bueno, sí, tengo que decirlo ahora, tengo que hacerlo ahora, tengo que hacer esto, es como, no me importa, no sé qué va a pasar, pero yo tengo que decir, o, o, ta, 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 eso es como, y alguien acaba de reaccionar, no le gustó algo de lo que, no sé qué pasó, observen, pues alguien se fue al de la cabeza, pero tiene que ver con, con ese estado de, lo voy a decir como siempre lo digo en mi video, sí, alguien se enojó, está cruzando el enojo, y tiene que ver con esa locura, con el, o les estoy sintiendo la resistencia a ser, a ser. Bueno, hay un, no, es, es, es un salto cualitativo, es un dejar de ser, quien eras, es un, es un presentarte, es saber que vas a estar, ok, ya está, es un, es un saber que vas a, no, era la nueva frecuencia, me estaba mostrando, que vas a sacudir, plataformas, que vas a molestar, eso, eso era, porque son, en muchos casos, muchos venimos a, a crear lo nuevo, y cuando digo de crear lo nuevo, estoy hablando de estructuras nuevas, y que son completamente diferentes a las estructuras en las cuales se basaban la vida, los, los negocios, el entendimiento, todo, entonces, eso molesta, eso va a, uno va a tener que, o sea que la molestia, la molestia también es un buen signo, sí, eh, pues eso, la molestia esa que estaba sintiendo, era, era esta frecuencia, oh, tremenda, claro, donde muchos van a estar, eh, como pateando tableros, no, no, no porque tengamos que patear tableros, simplemente, nuestra presencia va, nuestra presencia, nuestra creación, va a generar, es la reacción que me están haciendo, me están haciendo sentir, eh, la molestia, la molestia en el otro, eh, porque son, eh, nuestra, esta locura, y este proceso de, de ser expresión divina en cuerpo humano, es para crear una plantilla nueva, no es para, hacer algo pequeño, por eso te, por eso decía el inicio de, no es momento, o sea, ya el sol no se esconde más, entonces el sol, eh, crea o ilumina universos enteros, no, no anda, eh, no es tibiecito, no, no, no anda aquí, o sea, es grande, y hay que estar preparado para sostener esas creaciones, para, para estar dispuesto a crear a ese nivel, sabiendo, sabiendo que, no es, no es que tenés que saber contra qué vas a ir o qué te vas a enfrentar, sino saber que eso es el sol y vas a arrasar con lo que sea, pero sabiendo que a veces, sí, te vas a encontrar, vas a poner incómoda a la gente, vas a poner, vas a poner, vamos a poner incómodos, porque vamos a poner incómodos, tiene esta cosa de molestia, vamos a, vamos a hacer como, vamos a hacer como las, las mosquitas de verano, molestas, molestas, pero no, pero no las podemos, no las podemos sacar de encima, porque están constantemente, eh, vamos a generar mucha molestia, eh, pero es, es parte de lo que, de, es parte de la misión de algunos, sobre todo de los, de los que arrancamos con esto, ¿no? De los pioneros, es, sí, de, de, de presentar, eh, una, de, es como, es como si un mercado, a mí me gusta el mundo del, de los negocios, porque es muy gráfico a veces, es como si todo el mundo fuese un monopolio, y de repente, los que están en el monopolio súper, eh, cómodos, porque controlaban el mercado, de repente les aparece competencia, les aparece mucha competencia, entonces se ponen, se ponen molestos, y bueno, nosotros somos como esa competencia del monopolio. Empezamos a dar opciones, entonces cuando hay opciones, hay posibilidades de que el que te, era tu consumidor fiel, porque en realidad no te queda otra opción, empiece a mirar para los costados, y los vayas perdiendo, entonces, lo que vamos a sentir es esa incomodidad, la pérdida del otro, pero, uff, tremendo. Pero sí, esa es una energía. en algún lugar, se va, se va a polarizar más. no es distinto, no es polarizar, porque hasta ahora, hasta ahora, no hay creación de lo nuevo, hasta ahora ha sido polarizar, han sido opiniones, pero los que opinan distinto, siguen estando dentro de ese universo monopólico, pero a partir de ahora, empiezas a ver otro, se sale de esa... Empieza la libertad, ¿no? Esto de poder expresar la libertad. exactamente, empieza a hacerse materia, lo que era opuesto, o sea, los que, los que han elegido, de esa separación, los que han elegido separarse, primero tenía que haber una separación, y ahora esos que, muchos, no todos, pero muchos de los que, por eso hablo de este grupo de pioneros, son los que vienen a, crear lo nuevo, o sea, ahora hay como una nueva etapa, de, bueno, ahora, yo te dije que no a vos, y entonces me voy a crear, el bolichito de al lado, para donde yo puedo, tener todo lo que vos me estás diciendo que no, bueno, lo voy a tener ahí, y voy a ofrecerlo, para todos los que tampoco quieren eso, porque, si no, los que se quieren, si no, por eso Agosto es tan importante para crear esto, porque si no seguimos con, seguimos en el sino, pero los de no sienten que están perdiendo, y entonces hay muchos que están, que por ese miedo a perder, entra en el otro estado, entonces, esto es apertura, esto es libertad, y esto es creación, empezar a manifestar, lo diferente, lo distinto, entonces, eso, es lo que creo que va a empezar a marcar una enorme diferencia, en el estatus quo de todo, porque, ahí es donde se empieza a sentir la ruptura, porque el monopolio deja de ser monopolio, porque de repente le apareció una competencia real, genuina, concreta, real, concreta, y eso es el, lo que creo que a partir de ahora, ya no se puede, parar más, pero, si es necesario, que, que quienes estén sintiendo eso, que empiecen, que lo concreten, con respecto a sus sueños, concreta, no importa, no sabes cómo, cuándo se va a dar, con quién, no importa, pero, no hay que esperar más, o sea, no, es, es, es como muy, es muy contundente, es muy contundente, y es muy claro, qué tenés que hacer, es como, y de vuelta, esto no es para ir a preguntarle a una tarotista, con todo respeto a la tarotista, no es, qué tengo que hacer, no, pues si tenés que ir a una tarotista, no estás en este estado, es como, lo sabés, sabés que tenés que hacer, pum, hacelo, es como, no, 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 es muy fuerte, ese, ese impulso por crear, por crear lo diferente, lo nuevo, lo que abre, darle expresión a la libertad, darle expresión a la unión, darle expresión al amor, darle expresión, y digo expresión concreta, ¿no? Darle, ser bien, bajar a la acción, bajar a lo concreto, bajar al, al, a lo real, el, esto es acción, esto es, esto es energía masculina, o sea, esto es empezar a parir el, el, el divino masculino, esto es dejar de estar en el aire, dije en agosto, no hay que estar en el aire, hay que estar bien en la, en la, en la tierra, eh, porque, hay que hacer, o sea, ya no más soñás, ya está, ya te lo soñás de todo, lo viste, cuánta, cuántas veces más lo vas a repetir, repetir, pero llega un momento en donde, te canta ese proceso, entonces, uno tiene que ir siguiendo su proceso, ver dónde está, ver si estás en la etapa de aburrimiento, si es que no llegaste a esa etapa de aburrimiento, estarás en, estarás en, en otro, estás pelando, estás pelando capas, 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 pero bueno, los que llegaron a este punto, ya tienen que estar haciendo. Claro. Bueno, Ana, eh, querés, querés contarnos un poquito lo que vas a dar este mes, que ya dijiste, ya dijiste una frecuencia que es, este, en la locura. Cierro, desde el origen, la última iniciación, eh, que tiene que ver con esta, poner en cuerpo, justamente, por eso es, después de haber pasado por todos los elementos, de la materia, llegamos al, lo cierro con el corazón de gorila, eh, y el gorila como representante de nuestra primera, nuestra plantilla primordial. Exacto. Y entonces es como el nuevo, el nuevo cuerpo humano, y con toda la fuerza, porque también, no solamente es el corazón, sino la fuerza, eh, la fuerza de, de, del corazón, no solamente desde el amor, sino la fuerza, el coraje. Eh, así que desde el origen, que para mí es de las iniciaciones más lindas que, que es, es súper fuerte, porque abre esta frecuencia de creación. Esa la cierro, la, se completa, eh, y la otra es, bueno, abriéndonos a la locura, y, eh, inicio, el, todo un cuerpo nuevo que es, eh, la frecuencia de la mutación, eh, y le empiezo con el, el poder del origen, bueno, hago todo, claramente, puro poder, el poder del origen, para empezar a partir, eh, para empezar a, a, a conectar con esa frecuencia de la mutación, que va a ser la frecuencia que voy a estar trabajando, desde el grado cero, desde la conciencia cero, entendiendo, entendiendo desde qué va, y cuáles son los, los elementos que constituyen el poder del origen, entender el origen, eh, el estado original, a nivel de poder, a nivel de, de frecuencia, eh, y eso, bueno, trae, abre todo el mundo, de creación, es, porque es realmente, la transformación, el poder de, transformar, bueno, es la mutación del ser humano, es, es, y mi, mi trabajo va a estar enfocado en, 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 en todo lo que va a estar pasando con la humanidad, y en los justamente, a nivel de, sobre todo salud, cambiando los paradigmas de salud, mi, mi enfoque va a ser, mi, mi nuevo target van a ser los médicos, y todo lo que es, eh, la industria de salud y médica, cambiando los paradigmas, mostrando, ni siquiera cambiando, yo no voy a estar cambiando nada, lo van a cambiar ellos, yo voy a estar inspirando, eh, a sus almas, a que, despierten a esos, y, y sean los creadores, ¿no? Eh, de los nuevos paradigmas, porque son los que tienen que recrear, la, la estructura, claro, por eso siempre dije que, que las estructuras, la estructura se iba a cambiar desde adentro, y, y, un poco es esto, eh, son los que ya están adentro, los que van a ir cambiando su conciencia, algunos, y son ellos los que van a salir con, los nuevos eureka, y, 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 no, no es uno, por lo menos mi rol no va a ser ese, eh, estar descubriendo, no soy médica, o sea, no, pero sí, trabajar la nueva conciencia del cuerpo, y el nuevo cuerpo que se viene, el nuevo cuerpo que es, y abrir los espacios cuánticos en el cuerpo físico, y, eh, eh, para, específicamente, para ayudar a sanar sin sufrir, o sea, hay un, porque, en términos de salud va a venir mucho sufrimiento, hay mucho sufrimiento, va a haber mucho, 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 eh, eh, mucha ruptura, y, y como dije, sí siento que los médicos, van a estar completamente perdidos, porque no van a saber justamente el origen, el origen no lo van a poder ver, no van a poder aceptarlo, y van a querer ayudar, van a querer, eh, sanar, pero no van a poder, no van a poder, y es posible que muchas veces, eh, pacientes, terminen sufriendo mucho más a causa de los tratamientos, y de los intentos por ayudar. Entonces, mi, mi misión es, eh, cambiar esa, esa frecuencia de, de lo que es, de cómo se sana, que muchas veces es a costa de sufrimiento, y eliminar ese sufrimiento, realmente eliminar el sufrimiento, como primera etapa, y la segunda, obviamente eliminar ya la, la enfermedad, eh, que es el, el estado realmente crístico del cuerpo, donde uno ya no se enferma, pero para eso obviamente hay una enorme mutación, que el cuerpo tiene que, que pasar, y bueno, ese es todo el proceso de, creo que acá el resto de mi vida, eh, porque va a ser como, años, ¿no? Esto es, lo sintetizo en dos segundos, pero es, creo que es lo que me voy a ocupar de acá el resto de mi vida, por eso para algunos, creo que este año es el inicio de una nueva vida, a nivel de misión, o de, de una nueva identidad genuina, donde se, se termina una, vida eterna, una vida completa, y se abre uno a un, a una nueva vida, pero, eh, completa, total, o sea, es contundente, esto no es un cambio más, esto, si no lo sentís como que, eh, empezás siendo otra, o sea, pero, es, no sé, no tengo palabras para poder transmitir la, el peso de, de, de esto, ¿no? y de no, y de que no se confunda con un otro estado más de, de, de transmutación, esta no es transmutación, no se transmuta nada, acá hay una integración, y un cambio completo y total de, de, de identidad, porque de repente dejaste de ser vos, y tu vida empieza a ser con tu divinidad, entonces ya no sos, eh, Gabriela la humana, o Ana la humana, ¿no? Acá es, acá ya empezás a ser ya un mutante, ya sos, la divinidad, tu divinidad, que te puso esta, esta, esta conciencia, que en realidad le empezó a dar forma, y un entendimiento muchísimo más elevado a toda tu vida, porque no es que, tu vida no, está desconectada, pero, de repente, todo lo que viviste, ahora, es llevado a un entendimiento, y a una integración, y lo estás viendo desde otro lugar, y entonces lo empezás a expresar, eh, desde un lugar que, a otro orden, a otro nivel. A otro nivel. Ah, es a otro nivel. Que, que ese salto, sí o sí es divino. Si te hubieses quedado solamente a nivel humano, jamás lo hubieras imaginado, jamás lo hubieras podido pensar, jamás lo hubieras, lo hubieras podido soñar. Esto saca, te saca realmente de, de, de una vía lineal, y esto. Claro, claro. Bueno, abrirse a esto, ¿no, Ana? Cada uno de las formas que pueda, y como, y como suceda, porque para cada, para cada persona va a ser diferente. Sí, y no tienen, esto no es una carrera, no tienen que ir, de hecho, di el consejo, creo que en julio, no es, no es una carrera, no vas tan rápido, no vas tan rápido, y si estás atascado en tu patrón, volvélo a trabajar, y si te, estés en la etapa en la que estés, honra en la etapa en la que estés, porque lo peor que podés hacer es compararte con el otro, querer forzar a estar en donde tu guía te dice, o si no resonás con lo que te estoy diciendo, y te querés forzar, querés forzar tu realidad a esto para encajarlo, no, honra donde estás, no te resuena, aunque te gustaría resonar, sostener ese deseo, pero aceptá que no estás hoy en ese lugar, y lo mejor que podés hacer es, ser consciente de vos, todo el tiempo, independientemente del lugar en el que estés, eso es donde te va, donde vas a poder aplicar mejor tus recursos, vas a poder darte el mejor proceso, y vas a estar en un estado, de mayor integración y mayor unión, más rápido, sin tener que estar acelerando, y sin tener que estar forzando, a veces lo lento, claro, lo lento se mueve mucho más rápido, el amor es una frecuencia lenta, es una frecuencia lenta, que tiene un efecto, enorme, pero que cuando termina de decantar, te da el salto, vos decís, pero ¿cómo hice para llegar a esto? ¿cuándo? ¿cómo ocurrió? Entonces no, no, sí, con el amor no hay, y con el respeto a ese proceso no hay, sí, no hay acelerador que le gane, que eso es la entrega, ¿no? El poder de aceptar y entregarse, hace que cuando menos la esperes, ¡pum!, te viene la catapulta, y vas a decir, ¿qué pasó? Exacto, tal cual, tal cual. Bueno, Ana, gracias, escúchame, ¿dónde la gente se conecta con vos? ¿Por qué? Por la web, por la web o por Facebook. Ok, ok, y por mail, por mail es, info, arroba, houseofalcami.com.ar, pero todos los caminos se van a Roma, o sea, por web al mismo lugar, y el Facebook también, así que. Ok, para que se anoten en los, en los, en las, bueno, en la web, van a tener toda la info. Toda la info, perfecto. Bueno, Ana, te mando un beso desde acá, y seguimos. Sí, disfrutad mucho. Sí, estoy disfrutando mucho, la verdad que impresionante. Me alegro mucho. Bueno, un beso grande a todos. Gracias, Ana, un beso grande. Chau, chau. Chau. Bueno, les dejo un beso grande a todos, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Bueno, vamos a estar dándoles estas sorpresas, hasta que yo pueda volver, a Buenos Aires, a Buenos Aires, y sigamos, tengamos otros vivos. Vamos a crear, a crear lo nuevo, ¿eh? Bueno, gente, los dejo. Beso grande. Chau.